Mi cinturita, que parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita, el dinero me la sube todita Gritan bonita, cuando bailo uno que otro sexita Supiera que yo soy tan solita, y que parlo porque soy dinamita Me dice bombón asesino, que es un bombón asesino Me dice bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dice bombón asesino, que es un bombón asesino Me dice bombón insaciable, que soy un bombón masticable Mi cinturita, que parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita, el dinero me la sube todita Y tan bonita, cuando bailo uno que otro sexita Si supiera que yo soy tan solita, y que parlo porque soy dinamita Me dice bombón asesino, que es un bombón asesino Me dice bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dice bombón asesino, que es un bombón asesino Me dice bombón insaciable, que soy un bombón masticable Y eso es la chanchona de Morazal Me dice bombón asesino, que es un bombón asesino Me dice bombón asesino Me dice bombón suculento, que por mi bombón casamiento Me dice bombón asesino, que es un bombón asesino Me dice bombón insaciable, que soy un bombón masticable Me dice bombón Pon, pon, pon Papi, ven, chúpate el dedo Con la chanchona de Morazal Mamá, lo que el negro quiere, yo no se lo puedo dar Mamá, lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más a Yo le puedo dar un beso, pero no le doy más a Que se chupe el dedo, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo mamá, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo mamá, que se chupe el dedo Oye papi, ven, chúpate el dedo mejor Oye papi, solo chúpate el dedo No mamacita, no Mamá, por allá ande el negro con la boca bien sopla Quiere que le mete el dedo, pero yo no le doy nada Quiere que le mete el dedo, pero yo no le doy nada Que se chupe el dedo, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo mamá, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo, que se chupe el dedo Que se chupe el dedo mamá, que se chupe el dedo Oye papi, ven, chúpate el dedo mejor Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, mamá Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, mamá Que se chupa el dedo ¡Gracias! 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 Soy dicho a reyes sin mi historia conocida nací muy pobre como muchos en la vida y decidido me fui para extranjero me fui mojado sin coyota y sin dinero cuando llegué cerquita de locales me asaltaron una baja de tamales y para colmo me agarró la migración y me mandaron de regreso a mi nación en mi pueblito había fiestas patronales había ruedas, diversión y carnavales me chuparon a patas con mi vecino me dejó bailar con la chancho de corazón me presentaron una joven millonaria la heredera de la vieja candelaria era muy fea, choca y gorda la muchacha ni chance pa' salir de esa mi mala rata nos casamos como fiesta y mucho muero pero la vieja no soltaba ningún mano y yo le dije muy seria a mi mujer esa verdad que a mi ya le iba a rolar tú mamá sacaña tú mamá sacaña tú mamá sacaña Y pasó el tiempo y la vieja nos soltaba Aquella herencia por la cual yo suspiraba Era difícil sacarle el dinerito Se lo sacaba siempre poquito a poquito Yo reventé y se salió de mi boca Decirle un día mueras en la vieja loca Y en otro lado le dije a mi mujer Otra verdad que también le va a ganar Tu mamá está pelada Tu mamá está pelada Tu mamá está pelada Tu mamá está pelada Cuando no pude más con la ancianita Decidí darle matacán a la viejita Y así sin que se dieran cuenta yo logré Tener al fin la herencia que soñé Me fui a la borga con mi pobre mujercita A reclamar el beso de la viejita Y el forense le dijo a mi mujer Otra verdad que también le iba a doler Tu mamá está tieza 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 Gracias.